Música El martes 26 de enero se celebró en el parque de la piscina municipal de nuestra comuna el Día Mundial de la Educación Ambiental, el cual surge a partir del Seminario Internacional de la Educación Ambiental realizado en el año 1975 en Belgrano, capital de la República de Serbia y tiene como finalidad crear conciencia en las actuales generaciones, tanto de modo individual como colectiva para formar una relación armoniosa con el medio ambiente, cuidándola y respetándola, todo por el bien de nuestro planeta Parte de la muestra que está acá es lo que hace el municipio en materia de educación ambiental en la comuna La idea es mostrar a la comunidad que es lo que podemos, por ejemplo, en el tema de la minimización de residuos cómo podemos construir muebles, muebles que a partir de elementos que consideramos un desecho podemos transformarlos en algo útil dentro de nuestro hogar Es importante mencionar que a través de la educación ambiental los vecinos pueden poner en práctica los conocimientos aprendidos en esta muestra, además de comprender las problemáticas ambientales y a su vez poder heredar a las futuras generaciones un entorno más armonioso Incentivar también a los jóvenes, a los niños particularmente, como ustedes ven acá de que también uno puede reciclar distintas cosas en la casa para darle un segundo uso, una segunda vía el uso también de cocinas solares, un ejemplo de energías limpias esa energía que está ahí disponible para usarse Así que, bueno, este día es un día especial y particular también para seguir enseñándole a los niños que es posible tener un ambiente mucho más sano y si hay una conciencia desde pequeños Es así como la educación ambiental es un proceso formativo que tiene como principal objetivo proteger y favorecer el medio ambiente y esto ya está creando una toma de conciencia generalizada por parte de niños y padres Trato de enseñar a los chicos, a los nietos en este caso de que debemos cuidar el medio ambiente porque realmente nuestra tierra está sufriendo así que hay que cuidar Acá hay cosas que como para cocinar, para no estar corriente y hay muchas cosas bonitas Hay que cuidar el planeta, eso siempre le digo a ellas cuidar el planeta, reciclar, reutilizar, no botar basura Les doy un llamado a todos los niños para que cuiden el planeta reutilizando todas las cosas desechables que estén en la casa para que hagan cosas con el medio ambiente Fue así como en el Día Mundial de la Educación Ambiental en nuestra comuna logró mostrar y enseñar que bajo una mirada responsable y de compromiso se puede lograr que nuestro ecosistema y planeta se vaya recuperando de tanta contaminación que hoy existe ¡Gracias!